Muy buenas a todos chicos y bueno vamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque hay temas interesantes que hay que comentar y analizar y además no hay buenas noticias Vamos a ello Bien pues antes de nada recordaros que abajo en la descripción del vídeo os dejo la aplicación OneFootball, la mejor aplicación en el mundo del fútbol donde podéis enteraros de cualquier cosa, clasificación, calendario, liga, lo que queráis y además muchos partidos como por ejemplo de la Bundesliga completamente gratis los podéis ver directamente desde la aplicación del móvil Me parece la verdad que es una buena oferta porque además es gratis en el enlace que os dejo abajo en la descripción No lo dudéis, descargad OneFootball y comenzamos con las noticias del Barcelona Comenzamos con una pésima, mala, horrible noticia de Ansu Fati porque su lesión no mejora No mejora la lesión de Ansu Fati, preocupa muchísimo Tienen todavía de margen hasta el 2 de mayo y luego decidirán si se opera o no Ahora mismo todo apuntaría a que se tendrá que operar una vez más Dicen, la situación es preocupante, el proceso de recuperación no se ha desarrollado en los últimos días Su rodilla ya no está hinchada, eso es cierto, pero no pude moverla hacia adelante Además de sentir dolor al cargar algunas pesas La rodilla de Ansu Fati sigue sin responder No es capaz de moverla hacia adelante y siente dolor cuando hace ciertos ejercicios Ya no está hinchada, pero no le responde Esa rodilla no funciona y realmente estamos en una situación dramática Dramática con Ansu Fati, un chaval de sólo 18 años de edad Que estaba batiendo los récords Con un rendimiento excelente Una lesión que parecía, bueno, que no iba a ser tan grave Aunque el tema de los meniscos es muy delicado Pero se ha complicado de una manera que no es normal ni habitual en un chaval de su edad Porque a veces se puede complicar cuando ya tienes los 30 años, 30 y algo Que bueno, tu cuerpo, tus músculos ya no se recuperan de la misma manera Pero a su edad es muy raro que la rodilla haya respondido tan mal Muy raro Y desde luego me preocupa muchísimo Porque claro, esto le puede afectar a su carrera deportiva Por supuesto que sí Por supuesto que sí ¿Volverá a jugar Ansu Fati? Sí Volverá a jugar Pero le puede afectar Sinceramente, a día de hoy tengo dudas A día de hoy, esas informaciones no me gustan nada Y no tiene pinta de que vuelva dentro de poco Ansu Fati Porque si se vuelve a operar, es volver a empezar Si se opera, es volver a empezar desde cero Anémicamente Ansu Fati dicen que está realmente mal Que empieza ya a estar muy preocupado Y claro, es que no es para menos No es para menos todas las complicaciones que está teniendo en su rodilla Es que su carrera deportiva está en juego Porque aunque vuelva a jugar, si no es el futbolista que estaba siendo Su carrera no irá tan brillante como se esperaba Si no consigue cuando vuelve a tener esa explosividad en las piernas Esa arrancada, esa aceleración en los primeros metros No será un futbolista top Y esto es normal que le preocupe a un chaval de solo 18 años de edad No queda otra que esperar Como digo, el 2 de mayo es el plazo que han puesto los doctores El Barcelona Y ojalá, ojalá nos tenga que operar Ojalá pase un milagro Y ojalá pronta recuperación para Ansu Fati Yo desde luego como culé Es una noticia que me deja realmente tocado Que me deja mal Ojalá Ansu Fati vuelva más fuerte que nunca Seguimos con las noticias porque según TV3 El Barcelona ya negocia con Memphis Depay Mateo Alemán se vio con un agente del delantero semanas atrás en Barcelona Para ofrecer un contrato a la baja Según informó, como digo, este medio de comunicación Memphis Depay, el agente, bueno Habría informado de que tiene opciones mejores Con ofertas mejores Donde le pagan más, etc. Como Atlético de Madrid, Juventus e Inter de Milán Pero hay una cosa que el Barça tiene la ventaja Y es que Memphis Depay quiere jugar en el Barcelona Quiere jugar en el equipo de Ronald Koeman con Ronald Koeman Y aquí es donde el Barça tiene la ventaja Porque el Barça de dinero es la oferta más baja El Barça sí se lo ha hecho saber Económicamente, estamos como estamos No podemos pagarte una barbaridad Pero te queremos Parece ser que otros fichajes top se están complicando Y bueno, ahora mismo, si esto es cierto Si esta información es real, es verídica Hablamos que el Barça estaría muy cerca del Kun Agüero Como están diciendo varias fuentes Y de Memphis Depay Yo creo que si se ficha a los dos No ficharían a ningún delantero más Habrá que esperar a ver qué pasa Pero hay una cosa que yo creo que está bastante clara Salvo algo muy raro O Kun Agüero o Memphis Depay Vendrán este verano al Barcelona Pero dicen que el Barça ya negocia con Memphis Depay Veremos a ver en qué termina todo Desde luego Memphis Depay, 27 años Es muy bueno, esto es una realidad Y vendría gratis, yo creo que mal fichaje no es Mal fichaje no es No significa que con Memphis Depay no haya que fichar a nadie más No significa eso Pero creo que en Memphis Depay Buen fichaje es seguro Luego Neymar da largas al PSG El brasileño no firmará la renovación hasta escuchar al Barça Su prioridad es regresar al Camp Nou Joan Laporta espera el resultado de la auditoría Para definir su apuesta deportiva Sigue todavía esperando Joan Laporta con qué dinero contará Joan Laporta necesita eso para preparar su plan deportivo Para preparar primero la oferta de renovación a Leo Messi Luego los fichajes que puede hacer y con qué dinero cuenta Pero Neymar sigue dando largas al PSG Esperando al Barcelona Si Neymar firma por el PSG Que nadie tenga dudas que fue porque El Barça no va a por él o no puede ficharlo Si no, Neymar, estoy seguro Porque todas las informaciones dicen lo mismo En todos los medios Que está esperando al Barça Yo lo veo muy complicado Y yo lo veo, vamos Dificilísimo Pero esto es fútbol y Nunca hay que decir que algo es imposible Luego vamos con Piqué Porque hoy tiene una entrevista Con Jorge Valdano A las 9 y media Seguramente lo comente Después de hacer la crónica Del partido importante hoy Cádiz-Real Madrid Y bueno, dice El presidente decidirá lo mejor para el club Pero no es lo mejor para el fútbol Hablando de la Superliga Europea Creo que va a estar muy interesante Creo que va a estar muy bien Y por supuesto, como digo La veré y luego la comentaré Porque creo que esto va a dar para vídeo No sé si hoy, si mañana Pero hoy cuando salga la entrevista completa Creo que va a estar realmente interesante Donde esto es una declaración de hace días ya Sin saber qué pasaría con la Superliga Piqué ya hablaba de esto Ya hablaba de esto También Piqué Que está muy activo en redes sociales Dándole un palo al chiringuito de jugones Enorme Diciendo Ayer eran todo risas y tal Y hoy son como llantos Y están hundidos El chiringuito de Florentino Piqué dándole un palo al chiringuito de jugones Luego pasamos con la alerta amarilla Para Messi de Frenquerellón Porque los dos siguen apercibidos Pueden ser sancionados Si ven una tarjeta más Y se perderían El complicado desplazamiento a Villarreal Si mañana ven Tarjeta amarilla Frenquerellón O Leo Messi Se perderán el partido contra el Villarreal En casa del Villarreal Es un partido muy difícil Y que yo creo que está marcado en el calendario Como alerta Alerta con ese partido Así que que tengan cuidado también Con la tarjeta amarilla Porque bueno Es difícil Luego Laporta explicó a Koeman Y a los capitanes La postura del club Sobre la Superliga Le explicó los motivos Por los que el Barça está ahí Etcétera Y bueno Según dicen Desde el club Se destaca que el técnico Y los capitanes Han entendido y aceptado Las explicaciones del presidente En un marco de unidad Bueno Parece ser que habrían aceptado Lo que le dijo Yo a Laporta Pero el Barça de momento No se ha pronunciado Sobre la Superliga Continúa ahí Y esto como digo Lo decidirán los socios Pero bueno La Superliga parece que este año No se va a hacer O es muy complicado Luego Bordalás El entrenador del Getafe Que mañana Nos enfrentamos a ellos En el Camp Nou Dice Sin ninguna duda Messi es el mejor futbolista De toda la historia Palabras de Bordalás Sorprendente Porque nunca suele tener Unas palabras así bonitas Pero Bordalás Dice que Messi es el mejor de la historia Mañana como digo Duelo dificilísimo Barça-Getafe Es en el Camp Nou Es cierto Pero el Getafe Está muy cerquita del descenso El Getafe se está jugando la vida Y como digo El Barça mañana Tiene que hacer un partido Muy bueno Y pensar en la Liga Y en conseguir el objetivo Con todo esto de la Superliga Se está hablando muy poco De la Liga De la Liga que sí existe De la Liga que es real Y que estamos cerquita De conseguirla Así que Espero que los futbolistas Tengan la cabeza Donde tienen que tenerla Que es en el partido Y bueno A ver si volvemos a meternos Otra vez de lleno Todos también Con los pensamientos En las competiciones Que de momento Están ahí Lo dicho Hasta aquí las noticias Del Barcelona Quiero que me dejéis En los comentarios Que os parece lo de Ansu Fati Para mí una noticia horrible Noticia malísima Y también quiero que me dejéis En los comentarios El tema de Neymar Piqué Etcétera Que os parece todo esto Ya sabéis Apoyad este vídeo Con un enorme like Dejadme todo en los comentarios Suscribiros a este canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Gracias!